¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Y dice, notables avances en el dólar contra todas las rivales este martes, ante el optimismo de los inversores por una recuperación económica más rápida de los Estados Unidos y las expectativas de que la Reserva Federal mostrara una mayor tolerancia a los rendimientos de los bonos más altos que otros bancos centrales, en especial el Banco Central Europeo. En teoría y a priori, según leemos esta parte del artículo ya, es como que es positivo que los rendimientos de los bonos suban porque están pagando más por esos bonos y que significa entonces que hay más actividad de inversión y mayor demanda de crédito. Cuanto más dinero se está consumiendo, más sube el tipo de interés porque escasea el dinero. Entonces, por eso es como lo de la inflación. La inflación siempre nos lo ponen como algo malo. Es que hay inflación. La inflación, cuando una economía está sana, significa que hay consumo y que hay actividad económica. Eso va a empezar. O sea, que la demanda sobrepasa la oferta. Eso es lo que produce la inflación en una economía sana. En una economía que no está sana, que está cayendo en picado, aparece inflación cuando la oferta cae por debajo de la demanda. Aquí hay una diferencia brutal. Que la oferta cae por debajo de la demanda significa destrucción de actividad económica y aumento del paro. Cierran empresas. Hay menos servicios y menos producción. Cuando al revés, cuando hay una cierta producción y servicios y la demanda crece por encima de la oferta, se produce un aumento de la inflación. Se consume más de lo que se está produciendo. Eso generalmente quiere decir que la gente tiene dinero en el bolsillo. ¿Entendéis la diferencia? La inflación no es buena o mala. La inflación depende de cómo se está produciendo, para entenderla. Esto es teoría económica básica, pero que generalmente incluso muchos economistas tienen la cabeza como esta mesa y no lo entienden, ¿sabes? Y confunden los términos. No, inflación es mala porque es mala. Porque la Unión Europea, en los pactos de Roma, en los tratados de Maastricht, había que mantener la inflación baja por debajo de tal. Y ahora, hoy en día, lo que era un máximo tolerable, hoy en día se convierte en un objetivo. Es decir, cuando se crearon todo esto en los años 90, la Unión Europea establecía que no se podía pasar una inflación del 2% en ningún estado. Ahora resulta que dicen, no, vamos, tenemos como objetivo una inflación del 2%. Hostia, ya ni siquiera cueres la inflación, ya no la alcanzas. Y os recuerdo que presidentes del Banco Central Europeo, como el señor Mario Duragui, llegó a decir que la curva de Philips, que mide la relación entre paro e inflación, ya no funcionaba como debía. Es decir, desde los años 50, un modelo matemático que muestra la relación entre dos variables macroeconómicas ha dejado de funcionar. Lo que quiere decir es que se lo han cargado los bancos centrales. En fin, esto es solamente con el primer trozo de este artículo. Vamos a ver. La presidenta Christine Lagarde dijo que el supervisor monetario evitará un aumento prematuro de los costes de préstamo para las empresas y a los hogares. Menos mal. Es decir, lo que nos están diciendo es, tranquilos, que no vamos a empezar a putear a la gente todavía. Las empresas no van a pagar más costes de financiación, lo cual quiere decir que a aquellas que tienen deudas, que son la mayoría, no se les va a cobrar tasas de interés más altas sobre la deuda. Y a las familias tampoco. No vamos a cobrar más alta la tasa de interés sobre las hipotecas. Que esto va a venir a pie de lo que vamos a comentar después de otro artículo, el de los 30 años, las hipotecas a 30 años y la tasa de interés sobre ellas. Que por eso lo que me mandaba Fran, nos van a arruinar. Estados Unidos va por delante de Europa en estos casos y eso es lo malo. Que lo que pase allí probablemente se refleje aquí. El responsable de la política monetaria, François Villarot de Galau, perdonad mi francés, pero no tengo ni idea de francés. Estudié francés en el colegio, pero fíjate dónde se habrá quedado ya. Gemma Pell Gonzalo. Me llamo Gonzalo, ¿vale? Fue aún más explícito al afirmar que algunas de las recientes subidas de los rendimientos de los bonos eran injustificadas. Así que el BCE debía hacer frente a ellas haciendo uso de la flexibilidad de su programa de compra de bonos. Es decir, que básicamente lo que dice es cuando veamos que aumentan los tipos, los rendimientos de los bonos, no es que estén injustificadas. Injustificado, nada está injustificado. Es como si dices que está injustificado que sube el precio del mercado. Suben las acciones. Sube Wall Street. Está injustificado. Claro que está injustificado. ¿Está injustificado que baje? Tampoco lo sabemos. Es decir, nadie sabe realmente por qué ocurre lo que está ocurriendo. Y este tipo lo que dice es que sencillamente, básicamente lo que dice es no hay por qué, no tiene por qué. Si vemos que sube el rendimiento de los bonos, que el Banco Central vuelque pasta, os lo he dicho, os lo he repetido hace un momento, cuando la tasa de interés de cualquier deuda sube, es porque hay escasez de crédito. Entonces lo que dice este tipo es, bueno, si con que el Banco Central Europeo vuelque más billetes en el sistema o en el mercado de bonos, lo que consigue es enfriar la tasa o el rendimiento del bono. Claro. Los operadores no trataron en percibir la marcada diferencia de tono entre el BCE y la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal, ya vamos a ver ahora cómo sí está interpretando que la subida de rendimientos en los bonos es una buena señal. Significa que hay escasez de crédito. O mejor dicho, que hay escasez de fondos porque está aumentando la demanda de crédito. Y eso los americanos saben bastante bien de lo que hablan. Generalmente dicen, si existe escasez de ahorro o de fondos es porque se está invirtiendo, se está aumentando el consumo de dinero invertido. Esa es la cuestión. Y saben que la inversión es producción futura. Cuando tú te gastas dinero en algo es porque esperas sacarle una utilidad en un futuro, ¿no? A esto. Ya sea al día siguiente, de inmediato o a cinco años. Me he gastado tanto dinero en un nuevo local, he contratado un nuevo equipo, he contratado más gente. ¿Por qué? Porque espero que aumente mis negocios, mis servicios, ¿vale? Por eso se llama inversión en capital o en factor trabajo, L. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que los operadores ven esta divergencia entre por qué el BCE, o este tipo en concreto, responsable de política monetaria, el francés, dice que no le gusta que aumente la rentabilidad de los bonos de manera injustificada mientras que Estados Unidos dice sí, esto es buena señal. ¿Vale? El presidente de la Reserva Federal, Richmond, Thomas Barkin, dijo el lunes que el repunte de los rendimientos de los bonos a largo plazo hasta ahora parece sugerir un ajuste a unas perspectivas de crecimiento e inflación más fuertes. Ahí lo tienes. Ellos leen de diferente manera que suban las tasas de interés sobre los bonos. Claro, el tema de Europa, os lo he comentado más una vez, los bonos, la tasa de interés de los bonos en Europa no refleja la realidad y como no refleja la realidad se convierte en una burbuja. Todo aquello que no tiene un precio real, el problema que ocurre es que cuando el factor que mantiene en suspenso esos precios, hay un precio, ¿es incorrecto? Sí, no refleja la realidad. Tasas de interés idénticas entre la deuda de Alemania y la deuda de Portugal o de la de España o de la de Italia no reflejan ninguna realidad común porque macroeconómicamente hablando, esos países son distintos. No tienen la misma tasa de crecimiento, la misma tasa de paro, la misma tasa de inversión, son muy distintos por dentro. Funcionan de forma distinta, evidentemente. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué entonces se les cobra lo mismo por prestar? Eso es irreal. No hay mismo riesgo invirtiendo. Tú no corres el mismo riesgo prestándole 100 euros a un alemán que préstandoselos a un italiano, por ejemplo. Porque sabes que el alemán tiene X estabilidad laboral, hay una probabilidad muy baja de que quede en paro, el italiano tiene una probabilidad más alta y el español ni te cuento de que se quede en paro. Entonces, eso debería ser reflejado en la tasa de interés a la que le prestas porque la tasa de interés refleja el riesgo que tiene tu dinero y no lo refleja en estos casos, ¿vale? El presidente de la FED de Atlanta, Rafael Bostick, dijo la semana pasada que los rendimientos de los bonos siguen siendo comparativamente bajos, mientras que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no ha parecido excesivamente preocupado por el aumento de los rendimientos de los bonos. Y citamos entre comillas, los bancos centrales siguen teniendo opiniones divergentes sobre las señales enviadas por la reciente subida de los rendimientos de los bonos. La Reserva Federal de Estados Unidos lo toma como una señal positiva, dijo en una nota Tapa Streetclan, director de Economía y Mercados del National Australian Bank de Sydney. Como veis, las reflexiones que sacamos aquí en brújula de mercado son reflexiones propias de señores de corbata de despachos de bancos nacionales, o sea que tocamos la fibra realmente del sistema con todo esto. Asimismo, se considera que la recuperación económica de Estados Unidos está en terreno más firme, reforzada por las perspectivas de un paquete de ayuda de 1.9 millones de dólares y el éxito de la implantación de las vacunas COVID-19. Vamos a ver, por cierto, luego, cómo ese éxito es una interpretación errónea que hace el público como de costumbre, como nos pasa a todos si interpretamos la realidad por lo que nos está contando la televisión o los medios al uso, vamos de culo. Entonces, vamos a ver cómo Zero Hedge, que es de los pocos que se meten a darle otra vuelta de tuerca a nuestra realidad, se da cuenta de que lo que puede haber detrás de todo esto, pero no es por las vacunas. Y fíjate cómo a dónde quiero llegar con todo esto es que lo que ocurre con los casos de COVID influye, alucinas, es flipante, influye sobre la política monetaria de los bancos centrales. ¿Vale? Entonces, con eso cierro el tema sobre recuerda que el presente que se me van los controles. Con esto cierro el tema sobre la Unión Europea en cuanto a cómo está interviendo de manera diferente a lo que hace la reserva federal. Vamos a buscar el artículo del bono a 30 años, bueno, la deuda a 30 años sobre hipoteca que pasabas, Fran, por Zero Hedge para que donde lo tengo aquí está para que veáis un poquito más al detalle esto y esto venía, insisto, del artículo de Zero Hedge decía las tasas hipotecarias a 30 años de Estados Unidos se han recuperado bruscamente desde dos semanas y los rendimientos de los bonos del tesoro a 30 años se dispararon por encima del 2.25 el jueves, el más alto desde enero de 2020. La reciente conmoción a la hipoteca a 30 años de Find May utilizada como referencia para los préstamos hipotecarios en Estados Unidos fue significativa. Sobre una base a cinco días, fuera de un momento durante la crisis COVID, la primera pasada, fue el mayor aumento porcentual de la tasa hipotecaria registrado. Es decir, que con una media de cinco días hemos visto que ha sido el mayor incremento que se ha dado durante esta crisis COVID que existía. A pesar de el último informe de Freddie Mac, sugiere que la tasa hipotecaria a 30 años todavía estaba en el 2.97%, más alto desde agosto de 2020. Parece que la realidad es poco diferente. El repunte de la tasa hipotecaria ya tiene consecuencias negativas. Las solicitudes de comprar los préstamos hipotecarios perdón, las solicitudes de compra de préstamos hipotecarios en Estados Unidos cayeron por tercera semana consecutiva, alcanzando un mínimo de nueve meses. Los datos de asociación de banqueros hipotecarios MBA mostraron que el índice de compras disminuyó un 11,6%, la mayor caída desde abril de 2020, la semana que terminó, el 19 de febrero 2021, y te dice menos 6,1% en la semana anterior. El índice de solicitudes de compra ha caído en cuanto a las últimas cinco semanas y ha bajado un 23,9% desde mediados de enero. Y es que en realidad cuando nos fijamos realmente en la rentalidad que se pide a las hipotecas a 30 años, pongo aquí el gráfico más grande, ¿vale? Vais a ver que todavía están muy lejos de recuperar niveles como decía de épocas anteriores. O sea, en realidad no hay... Esto es como la inflación. Pensad una cosa, la subida de tasa de interés sobre tu hipoteca es un coste que tienes al fin y al cabo al final de mes. La hipoteca te sale más cara si suben las tasas de interés, ¿verdad? Eso lo sabéis. Entonces, claro, si tengo un interés variable por ejemplo de la hipoteca y me van subiendo la tasa de interés cada mes, la hipoteca me va saliendo cada vez más cara. Y si baja la tasa de interés en principio más barata, aunque ya encontrará el banco alguna manera de mantenerla. ¿Qué ocurre? Que cuando comparamos un histórico amplio lo que nos damos cuenta es que tenéis ahí la caída de tasa de interés que se produce en 2009. No es casualidad, lo que quieren es abaratar el crédito para que no se desplome la economía entera y lo que vemos es que de final de 2019 a 2020, 2021 hay un tobogán entero. Entonces, lo que estamos viendo es un repunte, pero que ese repunte nos lleve a comprender una tasa de interés similar sobre la 30 años de hipoteca parecidas a las que había hace unos años ni de coña. Por eso digo que ni va a subir el coste de hipotecas aunque esté subiendo ahora, me refiero. Dudo, soy muy escéptico en que se vaya a producir un aumento de tasa de interés porque saben que revientan la economía como lo hagan y aunque veamos estos repuntes lo que hacen es justificar esto es bueno porque la gente está demandando crédito y por eso sube. La tasa de interés refleja el precio del dinero y si está subiendo la tasa de interés sobre hipotecas a 30 años significa que se demanda más hipoteca a 30 años. Sin embargo, sabemos que en el largo plazo cuando observamos la evolución de tasa de interés hipotecaria es todavía súper baja comparada con años previos. Eso quiere decir que no hay una actividad de recuperación. Es como si dicen va a subir la inflación ya, sin embargo, cuando miramos un histórico de los últimos años sobre inflación nos damos cuenta que está prácticamente aplastada o sea que escasea muchísimo para que suba la inflación hace falta que exista actividad económica que está ausente ahora mismo o que hay un colapso en la oferta ya lo hemos explicado pues esto es igual La tasa de interés sobre las hipotecas sube porque hay mayor demanda de inversión Sí, claro sobre cero hay mayor demanda pero sobre el histórico no sigue siendo muy débil ¿Vale? Con esto explicábamos el tema de cómo lamentablemente si esto se perpetuase y sigue subiendo tasa de interés lo que van a producir es pues aún más caída en la inversión de la clase media que es lo que básicamente explica luego en este segundo párrafo lo que nos explicaba en el artículo básicamente la caída de la demanda de hipotecas que es lo que acaba produciendo si eso ocurre ¿Vale? Y volvemos a entrar entonces en una crisis inmobiliaria que fue la que llevó al tema anterior a la crisis anterior 2009 Bien, entonces voy a ir barrando que os voy contando para ir quedando contigo porque es mucho contenido que os traigo y hay que ir descartando lo hemos quitado la divergencia entre la política monetaria la resaca y el Banco Centro Europeo hemos quitado el tema de los buenos a 30 años ahora mismo que lo hemos comentado ¿Qué más os he comentado? Creo que es con esto con lo que hemos empezado ¿Verdad? ¿Qué más os he comentado? Gracias.